Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Está por llegar el final de su semana número 14 de competencia y los atletas de Guardianes y Conquistadores siguen en la lucha por demostrar que pueden meterse a los libros de la historia del reality deportivo. Y es que la 14ª semana sin duda estuvo llena de emociones pues principalmente se enfocó en los duelos internacionales en donde Exatron México demostró tener un gran potencial pues en distintas ocasiones pasó por encima de los atletas de Exatron Colombia dejándonos ver que Guardianes y Conquistadores están dispuestos a dejarlo todo por México y es que a pesar de que los duelos internacionales fueron de los más relevantes la competencia cotidiana entre rojos y azules no se quedó atrás pues Conquistadores demostraron una vez más pasar por un buen momento y llevarse la mayoría de las victorias dejando a Guardianes una vez más con las derrotas de los duelos por fortaleza y el primer asalto por la supervivencia. Pero ¿quién es el eliminado de hoy 21 de noviembre? Si bien Conquistadores se han impuesto a la competencia teniendo una racha muy positiva los Guardianes aparentemente podrían rescatar algo de esta semana pues luego de tres domingos consecutivos perdiendo a un elemento este 21 de noviembre serían las azules quienes tendrían que despedir a un integrante pues según las cuentas de spoilers la eliminada de este domingo sería nada más y nada menos que Talía Villavicencio una de las atletas recién llegadas abandonaría las tierras de República Dominicana y se convertiría en la eliminada número 14 de Hexatlón México de momento esto apunta a que Guardianes podrían retomar la confianza sin embargo sabemos que Conquistadores no se dejarán vencer tan fácilmente hasta aquí la nota no olviden suscribirse a este su canal ¡Suscríbete al canal!